Qué bueno que se unen hoy a lo que les voy a platicar con mucho entusiasmo. Es un trabajo que nos ha tomado yo creo que ya va como para un año. Se llama lo que quisimos proponer de Social Tech, es una API con datos electorales. Entonces yo ahora les voy a contar, bueno le pusimos candidaturas API, API candidaturas MX, ahora ya tiene como otro, ya son dos y ahora hay de gobernantes, pero eso se los voy a contar más adelante. Pues creo que para ser ordenados les voy a mostrar como primero la presentación, luego qué es lo que proponemos, cómo fue que trabajamos con la API candidaturas, o sea porque este es un ejercicio también, una propuesta de datos abiertos. Entonces pues tuvimos que hacer todo ese trabajo de limpieza, de recolección, eso también se los voy a contar. Algunas ideas de análisis, estas las estuvimos compartiendo y rebotando con otros colegas que les interesan los datos electorales, entonces creemos que si quieren trabajar con esto y no saben cómo, pues aquí hay algunas propuestas, ¿no? Y bueno, al final habrá una, podré responder las preguntas que a ustedes les surjan. Bueno, entonces el objetivo de tener una API electoral era ofrecer datos, o fue, ¿no? Y sigue siendo ofrecer datos homologados sobre gobernantes a cargos públicos, tanto a nivel federal y local. A nivel, si recuerdan, el año pasado hubo elecciones federales a diputaciones y elecciones locales de varios, de varias cámaras y también de varios como gobernantes y presidencias municipales, ¿no? Entonces nuestra API recoge toda esa información. Lo que quisimos hacer fue solventar insuficiencia información detallada de candidatos en su momento y ahora de gobernantes. Esto porque, bueno, tal vez no es necesario que todos lo sepan, ¿no? Pero yo trabajé alguna vez en el INE, entonces sé más o menos cómo es que se distribuye, cómo se, quién tiene qué información, ¿no? Y de quién es como responsabilidad de tener la información. Entonces, por ejemplo, a nivel federal, el INE es quien tiene la responsabilidad de dar a conocer los datos sobre diputaciones o sobre la elección federal. Pero después están las elecciones locales de las 32 entidades federativas y eso recae en cada institución local. Y pues nos dimos cuenta que no había información, o sea, al momento de estarlo buscando, pues sí, era muy fácil ir al INE y sacar información de los diputados. Pero cuando nos íbamos a niveles como más locales, nos encontrábamos que no había información suficiente y cuando la había, a veces no estaba ni en formato abierto, ¿no? O sea, muchas veces nos encontramos como que están en PDFs. Nunca, nunca, no se sabía cuándo, o sea, como no había metadatos, entonces no sabíamos cuándo había sido la última versión, cada cuánto la iban a actualizar. Entonces, todo esto nos fuimos dando cuenta y quisimos también que nuestra API pudiera, bueno, el proyecto y después que nació, lo pueden consultar a través de una API, pudiera solventar esas insuficiencias de información. Bueno, entonces, al final hemos recabado información de casi 3.000 diputados y diputadas, tanto federales y locales. Tenemos de todos los diputados y diputadas locales, de las 32 cámaras locales, tenemos información de 300 diputados federales, de todas las senadurías, de todas las gubernaturas y de algunas presidencias municipales. De presidencias municipales son como de 150 ciudades. Las más importantes a nivel nacional y también otras que encontramos como por su intensidad demográfica, o sea, varias características que nos parecieron importantes rescatar. Entonces, justo eso, ¿no? Quisimos cubrir y ofrecer datos abiertos que tuvieran que ver con elecciones y con gobernantes. ¿Por qué datos abiertos? Porque sabemos que los datos abiertos son una manera, pues, un formato en el que las personas pueden consultar información de forma, pues, accesible, ¿no? O sea, que también se pueda reutilizar, que puedan después obtener conocimiento a través de ello. Y es lo mismo que les estaba diciendo hace un momento, o sea, no hay, ni siquiera hay homologación en formatos, ¿no? Entonces, tampoco hay homologación en la información que dan a conocer. Y, pues, toda esa chamba la tuvimos que hacer nosotras y nosotros. El proceso de levantamiento de datos fue, primero, ir a buscar las listas de los candidatos, en ese momento eran candidatos, de los institutos electorales de todos los estados y, en el caso de entidades de elecciones locales y de elecciones federales al INE, ¿no? Entonces, fuimos a buscar esas listas. En algunos casos, por ejemplo, el INE lo encontramos en un Excel. Bueno, ya un Excel es mucho mejor que un PDF, pero nunca sabíamos cuándo cambiaba, cuándo un diputado ya se bajaba de la contienda y subía a alguien más, pues, por su lugar y para contender por ese escaño. Entonces, también el proceso de levantamiento nos llevó a, pues, hacer como una trazabilidad, ¿no? De quién estaba, quién fue candidato o candidata hasta tal momento. Y si desistió de ser, de seguir con la contienda electoral, ¿quién lo sustituyó? Entonces, nuestra, la información que damos a conocer también tiene esos detalles, ¿no? O sea, candidaturas por fechas como de campaña. En su caso de gobernantes, también tenemos como las fechas de inicio y fin de los periodos de gestión. Si es que también, este, por ejemplo, pasa un ejemplo de, con Samuel García, el que ahora es gobernante de Nuevo León. Entonces, supimos, sabíamos que era, que fue el senador y luego de senador, o sea, lo tenemos como en la base de gobernantes como senador y luego en la base de candidatos tenemos la fecha en la que fue candidato para gobernador y también tenemos la fecha en la que va su periodo de gestión, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, estamos tratando de hacer una trazabilidad entre los, de los cargos. ¿Quién ocupa qué cargo? ¿En qué momento? ¿Durante qué periodo? También nos dimos cuenta que hay como un cambio de, pues, pasan de un partido a otro. Entonces, también estamos tratando de hacer esa trazabilidad de cuántas personas cambian de partidos, de dónde, a dónde van, de qué, si el senador se pasa a, a gubernatura, o así, ¿no? Claro que esta información tuvo que seguir, esta recolección tuvo que seguir una jerarquización. Entonces, primero buscamos en los, en los órganos electorales, en, en páginas oficiales, en el sistema de información legislativa, y de ahí nos fuimos, eh, yendo hacia, páginas de los partidos políticos, o en su caso, algunos, eh, eh, políticos tienen páginas, eh, personales. Entonces, así fue como, eh, fuimos jerarquizando y viendo cuál era la mejor fuente de información. Eh, también, algo que, que olvidé mencionar, eh, no solo recolectamos los nombres de las personas de, que tienen un cargo público y el cargo público que, el que tienen, sino también tenemos las redes sociales de, de las personas, ¿no? De quienes fueron candidatos y quienes son, eh, gobernantes. Eh, eso también porque, bueno, sabemos que en, en esta era digital, pues, las redes sociales es una forma muy sencilla o la más como accesible de contactar a alguien, sobre todo, pues, de, de políticos, ¿no? O sea, como también un punto de contacto suelen ser las redes sociales, pero, pues, no sabemos realmente cuál es la red social que está vigente o no. Entonces, nuestra, eh, la información, la API, tiene esa, eh, esa información, ¿no? Facebook, Twitter, eh, correos electrónicos, páginas, eh, personales, todas están válidas, y activas. Estamos en constante, como, eh, revisión de que estén, de que sean, eh, links, eh, que sean válidos y estén en uso. Eh, una cosa muy importante, eh, es que trabajamos con, eh, estándares de datos, porque lo que queremos es que también haya algo, eh, interconexión, digo, o sea, así como las cinco estrellas de los datos abiertos queremos alcanzar eso, ¿no? Que llegue a haber interconexión con otras, eh, bases de datos de otras organizaciones civiles, eh, o no sé, de, de quien sea que esté generando información. Por eso es que usamos el estándar Pópolo, eh, que asegura como la homologación de, de esta información, ¿no? O sea, al haber una definición clara y completa de qué es lo que se está esperando de cada elemento, eh, descrito en el conjunto de datos, pues es mucho más fácil, eh, que haya conexión entre una cosa y otra. Eh, siempre trabajamos desde, o sea, en SocialTIC, eh, tenemos la convicción, ¿no? De siempre trabajar como con, con código abierto, licencia abierta, eh, software libre. Entonces, nuestro, nuestra API, eh, como fue construida, está, o sea, pueden revisar todo el código fuente que está en GitHub, eh, pueden hacer, eh, no sé, hacer un branch y contribuir ahí, si es que creen que haya alguna mejora, todas las aportaciones son, eh, bienvenidas. Eh, y también, pues, esta estandarización y la homogenización busca hacer comparable nuestra fuente de datos con otras más, ¿no? O sea, y sobre todo, eh, ir incluyendo más información electoral. Eh, y para eso, eh, como, como queremos que, eh, ampliar esta información electoral, eh, empezamos trabajando con la información de los candidatos, eh, de la elección del año pasado. Pero bueno, ya una vez terminada esa, esa, eh, ese, ese periodo electoral, ya cuando se, se dio como los nombres oficiales de quienes iban a ser gobernantes, nos dimos a la tarea de, eh, entonces incluir a todos los gobernantes, eh, de varios, o sea, de estos niveles de gobierno, ¿no? Eh, por eso es que les digo que tenemos una API electoral y una API gobernantes. Eh, y bueno, o sea, la API electoral tiene la información de todas las personas que estuvieron, eh, en campaña y quienes fueron candidatos y la API gobernantes es quienes están ahorita mismo, eh, en un cargo de elección popular. O sea, quienes ya pasaron, obviamente, por una campaña electoral y que la ganaron y están, eh, ahorita en un periodo de gestión activo. Eh, ok, entonces, como resultado de todo este trabajo que ya les he contado, ¿no? O sea, como de identificar fuentes de datos oficiales, de obtener la información de los candidatos y de los gobernantes, eh, de tener así con detalle cuáles son sus redes sociales, eh, obtuvimos, eh, esto, ¿no? Tener un producto de datos abiertos basados en estándares internacionales para facilitar, eh, el análisis, eh, para, eh, un segundo, eh, nuestro universo de datos, eh, les va a permitir consultar más o menos como tres mil, eh, personas, eh, candidatos y gobernantes, incluidas su trayectoria, o qué estudiaron, qué es a lo que se han, eh, dedicado, ¿no? O sea, podemos, encontramos también, por ejemplo, que muchas personas, eh, ya han sido, ya han ocupado un cargo público previo, también, eh, hay muchas personas que se dedican como al comercio, eh, bueno, o sea, todo, todo esa información la pueden encontrar, eh, fechas de nacimiento, partidos a los que están asociados, si, si fueron por coalición o no, eh, información, eh, aparte de esa, es que también van a encontrar más o menos, eh, como diecisiete mil enlaces, eh, y fuentes oficiales, eh, sitios web, eh, redes sociales, fotos, o sea, pueden ver la foto del candidato, eh, y también del gobernador, para que lo consulten, y para que sepan quién es su diputado, por, eh, por ejemplo, eh, y logos de los partidos y las coaliciones que, eh, pues, que representan a los que está asociado esa persona, ¿no? Eh, tenemos áreas, eh, o sea, con áreas me refiero a que puede ser un estado o un, eh, el área como del, del distrito, eh, electoral, eh, esa información, este, más o menos, es como de trescientas cuarenta áreas, eh, incluidos todos los estados, todos los distritos electorales y locales, eh, federales y locales, eh, ciudades, ciudades, eh, les digo como, eh, ciertos municipios, eh, todas las, las, eh, capitales de los treinta y dos, de las treinta y dos, de las entidades federativas, eh, y estamos con, constantemente actualizando nuestra, nuestra base de datos con nuevos, bueno, en ese momento eran nuevos candidatos, pero recuerden que este año también hay elecciones, entonces, eh, vamos a incluir a los nuevos candidatos, eh, para las elecciones de este año, eh, vamos a incluir otros, otras ciudades, eh, de estados que no habíamos incluido, eh, también aquí nos sirve mucho, ¿no? Que no, que nos digan como, eh, no sé, que hay algún interés sobre cierta, cierto estado, sobre cierta ciudad, entonces, nuestra tarea es eso, como poder ofrecerles algo, eh, pues de calidad y vigente. Eh, estos son, les digo algunos análisis que sugerimos, si es que, eh, les interesa, aunque sea darle un ojo y no saben cómo, qué hacer, eh, les, les proponemos hacer como agrupaciones de perfiles de candidatos, eh, o sea, no sé, qué tienen en común, si existe diferencia entre, eh, candidatas y candidatos de partidos, eh, de ciertos partidos, ¿no? Si algunos, eh, hay, no sé, como un clúster que sea, como más de abogados, eh, o más de, no sé, de ciencias sociales, algunos ingenieros, eh, también, eh, qué tan disponible está la información, información, eh, o sea, por ley tienen que hacerlo, tienen que, tienen que abrir y, y dar a conocer esa información, ¿no? O sea, por lo menos los nombres de los candidatos, pero, eh, tratamos de que nuestra base esté tan completa como sea posible, pero a veces no es tan sencillo, ¿no? O no es posible, eh, porque hay estos, eh, lags de información. Entonces, también les invitamos a eso, si existe alguna relación entre el grado de información de los candidatos y el partido al que pertenecen, o quizá el cargo al, al que van, eh, 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 pues por el que van, ¿no? O sea, por ejemplo, de gubernaturas, sería muy, eh, o sea, es un cargo importante, ¿no? Entonces, eh, solo hay 32 gobernadores y gobernadoras. Entonces, sería como un poco raro que no hubiera información suficiente sobre alguien que está, eh, contendiendo para, a ser, eh, gobernador. Eh, pero pasa que en, eh, candidatos a, a, por ejemplo, a diputaciones locales o a áreas mucho más pequeñas, entonces ahí no hay tanta información disponible. Eh, eso creo que también nos vendría muy bien, como que le echen un ojo, eh, igual salen algunas otras preguntas. Eh, sobre los estudios y trayectorias de los candidatos y gobernantes, si hay algunas diferencias en el grado de estudios, eh, dependiendo al cargo al que aspiran, y si existe alguna relación entre la experiencia laboral del candidato y los, eh, el partido al que están asociados. Eh, también el año pasado recibimos, eh, ha habido varios análisis sobre género, por ejemplo, cuántas, eh, también por ley tiene que haber una paridad de género, pero cuántas de esas, de quienes es, de las mujeres que están siendo candidatas, cuántas realmente acceden, eh, o ganan la elección, ¿no? Entonces ahí, eh, pues, el, los porcentajes de, de crecen. Eh, o también niveles de, de escolaridad de las mujeres que contienden, eh, o sea, es decir, creo que hay mucha carnita, por decirlo de alguna manera, para que puedan, eh, analizar esto y, y sacar, no sé, contar, contar alguna historia interesante con, con estos datos. Eh, por último, estos fue, fuimos y fueron quienes nos estuvieron apoyando en la recolección de datos. Eh, Paul, que fue el coordinador técnico, ¿no? Eh, él hizo todo el código, eh, él es el que monta, montó la API. Diego, eh, desde la verificación, eh, de la verificación de que los capturistas y las capturistas, eh, cumplieran con esta homologación, ¿no? Que no se nos fuera, eh, nada. Eh, al final, Emma, Gisela, Bianca y Celso, quienes fueron los, eh, capturistas y quienes revisaron los datos, eh, que la verdad es que un aplauso fue una chambota, o sea, eh, teníamos de diputados, eh, no sé, como dos mil candidatos a diputados en ese momento, entonces lo hicieron, lo hicimos en tiempo, hicieron en tiempo récord. Jesús también, eh, nos asesoró y yo quien coordiné toda la, la captura de datos. Eh, bueno, esta, aquí es donde nos pueden, eh, escribir si tienen alguna duda, eh, no sé, también revisar nuestra, nuestro portal. Eh, y por último, eh, quisiera mostrarles, eh, nuestro, ah, bueno, pueden consultar, eh, ya les dije como todos los endpoints del, de la API, también, eh, la, la documentación, el código, todo lo pueden consultar, eh, en el GitHub de SocialTik, eh, SocialTik API política, así es como pueden, eh, encontrar justo este proyecto. Eh, los, estos son los endpoints que tenemos. Eh, el, el endpoint de persona, que es en el que se escribe a toda la persona. Eh, claro que, eh, por supuesto que todos tienen ID, ¿no? Entonces todos empezaban con el ID de ese, de esa tabla. Eh, nombres, fechas de nacimiento, género, género, grado de estudios, profesiones. Eh, tenemos también, eh, el de membership, que aquí describe a qué partido está asociada, eh, eh, asociado y asociada, eh, la persona que, del endpoint superior. Eh, el contest que nos describe a qué, eh, por qué cargo está en campaña, o qué cargo ya está ocupando esta persona. Eh, los partidos políticos, tenemos un especial de partidos políticos, que escribe como el nombre, los colores, también cuando apenas habíamos sacado la API, alguien hizo como un análisis de, de los colores más predominantes de los partidos, y como, este, no sé, era una visualización muy bonita. Eh, también tenemos de coaliciones, eh, cámaras, esto es como, eh, si es de diputado, o sea, qué cámara o a qué rol también está asociado el, la información electoral. Eh, también lo de rol, que tiene un poco que ver con el de arriba. Las áreas, eh, aquí pueden consultar como todas las áreas que cubrimos. Eh, todas las, las ciudades, todas las diputaciones, todas las senadurías. Eh, otros nombres, porque sabemos, por ejemplo, que conocemos a cierto candidato, eh, con un nombre, pero en realidad, o sea, su nombre de pila es otro, ¿no? Entonces también es, eh, estuvimos diferenciando eso. Cómo podía, cómo se reconocía y cómo lo podíamos encontrar en la boleta. Eh, eh, profesiones, esta tabla de profesión, o sea, les digo que como estamos trabajando siempre y buscando que haya una homologación de datos, eh, la tabla de profesiones está, eh, homologada con la, eh, con la tabla, con una lista que tiene el Inegi. Entonces, esto también, este, ya está como muy verificado y muy revisado. Eh, igual, pues, creo que siempre se puede, podríamos ver qué, qué información podríamos unir, no con Inegi. Eh, eh, urls de, eh, redes sociales, eh, twitters. Y, bueno, véanlo. Eso, claro, está descrito aquí en la, en nuestro diagrama de entidad de relación con mucho más detalle. Eh, pueden, eh, no sé, ver toda la documentación que está aquí. Eh, ah, esto también es muy importante porque, eh, nosotros tratamos, o sea, si desde SocialTIC, eh, impulsamos el uso de la tecnología para el cambio social, también sabemos que, eh, y tratamos de acercarnos a personas que fueran no necesariamente expertas en datos, ¿no? Eh, o que supieran necesariamente que es un JSON. Eh, claro que, que si uno hace una consulta, eh, a la API, pues va a responder un JSON, ¿no? Pero también, eh, no queríamos, eh, queríamos ampliar nuestro scope. Entonces, esta información también, eh, la, está disponible en CSV, eh, justo buscando esa, ese intercambio de conocimiento, ¿no? Y, y poniendo a la mano de quien le interese esta información, eh, sobre, eh, esta información electoral. Y, eh, bueno, pueden consultar nuestro, a ver, tenemos API candidaturas. Ah, sí. Eh, la API electoral es donde están los datos de todos los, eh, el, de quienes fueron, eh, candidatos y candidatas en las elecciones del año pasado. Aquí están todos los endpoints. Eh, y en API gobernantes, eh, aquí estamos trabajando con esto, pero mientras pueden, eh, se puede ir consultando o viendo, eh, por endpoint y por, eh, ID, eh, pero la información de los gobernantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería como la, la respuesta de la, eh, pues sí, lo, 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 la información de la persona 1. La persona 1 es María del Pilar, que es la gobernadora de, ah, si esta, como es el endpoint de Person, pues solo tiene la información que, eh, ya les describí hace ratito de lo que tiene el endpoint de Person. Eh, y, pues eso, o sea, tiene como, ya tendríamos que ver, ¿no? Ahí como María del Pilar, eh, que, a qué membership está asociado. Eh, pero, pues aquí ya vienen como sus redes sociales. Eh, el chiste es como ir buscando y jugando con, eh, los datos. Y creo que eso sería todo. Ah, eh, nada más, antes que me olvide, estamos trabajando, eh, eh, en conjunto con, o sea, porque tampoco queremos que se quede esto solo en México, ¿no? O sea, buscamos, creo que también hemos visto que es un problema, bueno, es un área de oportunidad, eh, para todos, para los países latinoamericanos de la información electoral, ¿no? Entonces, hemos estado también trabajando con colegas en Argentina y en Colombia para tener, eh, datos electorales, eh, homologados, con, eh, que todos trabajemos con el mismo estándar, que al final podamos tener una base mucho más grande de quienes gobiernan, eh, en países en Latinoamérica, ¿no? O sea, y saber justo esta información, eh, quiénes son, eh, a qué partes están asociados, cuáles son sus redes sociales, eh, en fin, o sea, y también queremos, eh, no sé, vamos a ir trabajando en saber, por lo menos en México, hacia esta trazabilidad, eh, qué otros cargos se han ocupado, o sea, porque ahora solo sabemos que estuvieron en la campaña, eh, de, de la campaña pasada y quiénes están ahora gobernando, pero esos gobernantes, qué otros, eh, en retrospectiva, qué otros cargos han ocupado, eh, y bueno, estos son como los siguientes pasos para nuestra API, para la información electoral que, eh, ustedes pueden consultar y pueden, eh, hacer retroalimentaciones que serán como muy bienvenidas. ¡Gracias!